¿Cómo están? Bienvenidos a su curso de Metodología de la Investigación. Hoy vamos a conversar sobre la población y la muestra de una investigación. Como ustedes saben, la muestra es una porción de la población. Y ahora vamos a conversar sobre los aspectos que tenemos que tener en cuenta para extraer bien la muestra de esa población. Siempre tenemos que partir de nuestro problema de investigación. Como hemos ya conversado, ese problema contiene a las variables de investigación. También ese problema, al momento en que lo redactamos, ya le damos el alcance que va a tener la investigación. Si va a ser un alcance descriptivo, si va a ser un alcance correlacional, si va a ser explicativo. En el momento que redactamos el problema, ya también estamos consignando el alcance que va a tener. De igual manera, al formular el problema, también estamos colocando ya la población con la que se va a trabajar. De esa población, vamos a generar la unidad de análisis y sobre todo la muestra. ¿Qué más? En el problema, también tenemos el tiempo y el espacio en el que estamos trabajando, en el que vamos a trabajar. Y también tenemos el enfoque con el cual vamos a trabajar. Si va a ser cuantitativo, si va a ser cualitativo. Y también se puede consignar ahí si va a ser de enfoque mixto. En el ejemplo del problema que estás observando, identificamos ahí la población, como los estudiantes universitarios de pregrado de la Universidad Continental. Esa sería la población. ¿Y cómo hacemos para determinar la unidad de análisis? Recuerda que la unidad de análisis está conformada por el conjunto de personas, el conjunto de documentos, el conjunto de aspectos que vamos a tomar en cuenta para nuestra investigación. En este caso, vamos a trabajar con la población de estudiantes de pregrado de la Universidad Continental. Pero, ¿qué característica deben tener esos estudiantes con los que voy a trabajar? En este caso del problema, si te fijas bien, ahí en las variables, habla de personas que practican juegos electrónicos de violencia. ¿Ve? Entonces, la unidad de análisis estará conformada por los estudiantes de pregrado de la Universidad Continental que practiquen juegos electrónicos de violencia. Esa será nuestra unidad de análisis. Bien, con esas personas, esas personas serán nuestra población. Y de ellas tenemos que sacar nuestra muestra. Ahora, al hablar de la muestra, ya, al hablar de la muestra, tenemos que tener en cuenta alguna clasificación. Por ejemplo, si nuestro trabajo va a ser cuantitativo, entonces seguramente necesitamos generar una muestra probabilística. Si fuera cualitativo, seguramente necesitaremos una muestra no probabilística. ¿Ya? O también, si nuestro trabajo va a ser cuantitativo, necesitamos una muestra cuantitativa. Y si es cualitativo, pues una muestra cualitativa. En este caso, si hablamos de una muestra cuantitativa, hay una palabra clave que no debes olvidar. Se llama representativa. La muestra tiene que ser representativa. ¿Qué significa eso? Significa que los resultados que yo obtenga en la muestra va a ser factible que yo los generalice a toda la población. Eso significa que la muestra sea representativa. Cuando es factible de que esos resultados, yo los generalice a toda la población. Eso significa tener una muestra representativa. ¿Ya? Ahora, en el aspecto cualitativo, no es necesario que la muestra sea representativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo trabajar incluso con una sola persona. Si estoy haciendo un trabajo biográfico, entonces necesito una sola persona. Quizás con su familia, que son también pocas personas, y algunas personas que lo conocieron o la conocieron muy de cerca, que son un pequeño grupo de personas. Además, la investigación cualitativa no necesita, no necesita de una muestra representativa. ¿Se dan cuenta? Ahora otro. Como hablábamos hace un ratito, podemos hablar de una muestra probabilística y de una muestra no probabilística. ¿Cuándo decimos que es probabilística? Cuando todos los integrantes de la población están en capacidad para ser sorteados, por ejemplo, y ser parte de la muestra. Ahí se dice que la muestra es probabilística. Cuando todos los integrantes de la población es factible que sean parte de la muestra del trabajo. Ahí se dice que es probabilística. ¿Ya? No probabilística cuando no todos los miembros de la población es factible de que sean parte de la muestra. Por ejemplo, por lugar de vivienda, por ejemplo. Supongamos que yo vivo en San Antonio y hay una persona que vive en Chilca. Entonces, yo por conveniencia puedo escoger trabajar con personas de San Antonio. ¿Ve? Por lo cual, la persona de Chilca ya queda un poco fuera. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahora, hablemos de algunos tipos de muestreo. Cuando se habla de una muestra probabilística, tenemos algunos tipos de muestreo que son clásicos. Por ejemplo, el aleatorio simple. El aleatorio simple se basa en un sorteo simple. Tengo toda la lista de personas que conforman mi población. Hago el sorteo. Bueno, se supone, antes hago el cálculo de la muestra, cuánto de muestra necesito. Para eso hay muchas formulitas que ahora lo convierten todo en muy sencillo. Obtengo el tamaño muestral y luego, por sorteo simple, yo puedo sacar el número de personas que necesito que sean mi muestra. ¿No? Luego, puedo hacer también un muestreo sistemático, para lo cual trabajo con un coeficiente de elevación. Ese coeficiente se obtiene dividiendo la población entre el tamaño de la muestra que necesito. Me sale un número pequeño, 5, 7, 8, y entonces yo tengo mi listado de la población y empiezo al azar en cualquier número. Empiezo, digamos, en el 24, más 8, 32, más 8, 40, más 8, 48, así. Y voy sacando las personas que van a ser parte de mi muestra. ¿Ve? Puedo trabajar un muestro estratificado. Por ejemplo, en la universidad puedo dividir a los estudiantes por ciclos, ¿no? Del primer ciclo, del tercer ciclo, del quinto ciclo, del séptimo ciclo, estratificado, ¿no? Y también podría ser un trabajo por conglomerados, un muestreo por conglomerados. Por ejemplo, si fuera una universidad, yo puedo sortear primeramente los pabellones. Tengo un plano de la universidad, sorteo primeramente los pabellones. En los pabellones puedo sortear los pisos. En los pisos puedo sortear los salones. Y en los salones puedo sortear las personas que van a ser parte de mi muestra. Eso sería un muestreo por conglomerados. ¿Ve? Hablando de los no probabilísticos, bueno, el que ya estábamos hablando un poquito hace rato, el muestreo por conveniencia, ¿no? Cuando yo vivo en un lugar determinado y mi unidad de análisis tiene personas que tienen las características que necesito para estudiar, yo puedo escoger personas del lugar por donde vivo, pero deben tener las características que necesito para mi muestra, o sea, de mi unidad de análisis. ¿Ya? Luego puedo hacer un muestreo por criterio de expertos. Puede ser posible que no tenga tantos profesionales como necesito de algún aspecto, entonces yo puedo recubrir a expertos para que me sugieran con qué personas puedo trabajar, ¿ve? O puedo hacer un muestreo por cuotas, por ejemplo, si fuera una población podría sacar una cuota de, por ejemplo, infantes, una cuota de adolescentes, otra cuota de adultos jóvenes, así, ¿ya? Puedo hacer un muestreo por cuotas, madre de familia, padre de familia, dependiendo de la investigación que quiero, que quiero realizar, ¿ya? los invito a partir de su problema de investigación. Analicen bien el problema, determinen bien el alcance que va a tener, el enfoque que va a tener, en base a eso determinen bien la unidad de análisis y el tipo de muestreo que vamos a usar para tener la muestra necesaria que nos permita obtener los datos y poder contestar el problema que estamos trabajando. Bien, quedo a su disposición para cualquier consulta, cualquier ayuda, gracias por su atención.